¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que se encuentre bien gente de informática colectiva. Estamos en otro video y pues como ya leíste el título del video, pero más que nada voy a explicar por qué sucede esto a nivel programación, por qué se están parando las aplicaciones. Y bueno, la solución está en esta aplicación llamada WebView del sistema. Como podemos observar, el día 22 de marzo o el día de ayer se actualizó. Cuando se actualizó fue cuando empezó a dar errores. Entonces, si actualizas la aplicación o probablemente ya se te actualizó, te recomiendo que para solucionar este problema, lo que hagas es irte a ajustes, irte a aplicaciones y en aplicaciones vamos a desinstalar las actualizaciones. Entonces vamos a buscar, vamos a irnos aquí a aplicaciones, llamada la aplicación WebView del sistema. Ok, y ahorita te voy a explicar a nivel técnico si es que te interesa. Ok, esta aplicación relativamente es la que está causando problemas, pero pues nos vamos aquí a forzar cierre, desactivar o vamos a desinstalar algunas, pues algunas, las actualizaciones, ¿no? Para ello nos vamos aquí a almacenamiento, eliminamos los datos y pues probablemente esta aplicación nos tiene que solucionar este problema porque esta aplicación es el problema, ¿no? Entonces podemos desactivar, volver a habilitarla para que se desinstalen las actualizaciones o desactivar las actualizaciones temporalmente, ya que si la actualizamos probablemente nos dé error. Y bien, pues el día de ayer se está actualizando y me metí a Facebook, a varios usuarios les está ocurriendo lo mismo. Bien, ahora te voy a explicar a nivel... Es de vital importancia. Bien, resulta que algunas aplicaciones híbridas como lo que es el Didi, como muchas otras que la mayoría, las hacen así, ¿no? Para pues ahorrar mucho tiempo. Y bien, al momento de hacer las aplicaciones híbridas, después las pasan al compilador de Android Studio para darle unos toques, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que aquí tienen un elemento llamado WebView, que este es el que está causando problema. A lo mejor tú no sabes de programación, pero te voy a contar en resumidas palabras que esta función del... Por ejemplo, así son las aplicaciones, ¿no? Tú cuando desarrollas aplicaciones, agregas elementos, botones y todo. Bien, la función de WebView es que manda a llamar funciones HTML, que pues obviamente las aplicaciones híbridas funcionan con el HTML. Entonces, por ejemplo, aquí ya arrastré el WebView y esto es lo que está causando problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, por ejemplo, puedo mandar a llamar a mi página web a través de este WebView. Entonces, el WebView es el que está causando problemas dentro de la aplicación del Android Studio, ya que el WebView se está comunicando directamente con los servidores de Google, o precisamente es esa aplicación. Para que te quede más claro un poquito acerca de lo que estoy hablando, es que, por ejemplo, al momento de ejecutar esta aplicación, y si yo le puse la URL de una página mía, pues me la va a ejecutar, ¿no? Entonces, así es como funciona esto a nivel programación, y a la hora de que, pues obviamente se actualizó, pues estancó lo que vendría siendo todas las aplicaciones híbridas. Esa es la solución. Yo creo que ya te expliqué cuál es el problema. Espero que te haya gustado y ojalá logres resolver tu problema. A mí hasta ahorita, hasta ahorita, no me ha dado ningún problema, por lo que no voy a actualizar la aplicación. Ya si se me actualiza, más adelante les estaré informando. Pero yo te recomiendo que te vayas aquí a aplicaciones, como ya te había dicho, la desactives, y la vuelvas a activar para que no tenga las actualizaciones instaladas. ¿Ok? Y de igual forma, pues no la actualices. Esa sería la solución. Déjamelo saber aquí en los comentarios si te ha funcionado. Gracias por ver el video.